Simplemente darle la bienvenida a la presentación de este nuevo carnaval que ya es tradicional en la ciudad, el Carnaval de la Alegría, Estación Verano 2020. Las comparsas que van a participar, más el turismo, más la Secretaría de Acción de Cultura y Deporte, más la de promoción social, van a participar en esta oportunidad con sus comparsas y su trabajo. Así que dejo en manos de ellos la explicación. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que hacen esta fiesta, porque es la fiesta de todos los esperanzinos que viene de la mano de las bellezas que tenemos. Estamos rodeados de bellezas, rodeados de pequeñas bellezas. Estas hacia la derecha, atrás tenemos a las que van a ser las protagonistas pasistas y demás miembros de las distintas comparsas. Y hacia la izquierda tenemos nuestras bellezas esperanzinas, de las cuales todas son reinas, porque participamos del programa de reinas solidarias, pero alguna de ellas va a ser la encargada de representar a la ciudad y la tenemos a nuestra actual reina de la ciudad, que va a ser la encargada de entregar los atributos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a todos los medios, porque sin ustedes no podemos llegar a cada una de las familias, a cada uno de los hogares para transmitir esta invitación y vivir dos noches de carnaval, dos noches de alegría, en familia, como siempre recalga nuestra intendente, con el valor de la familia esperanzina. Así que están todos invitados. El costo de la entrada es absolutamente libre y gratuito, con un gran esfuerzo de parte de la municipalidad. Así que también nos está acompañando el secretario de Hacienda en esta mesa. Y los esperamos a todos. Decirles que lo que se recaude va a ser a beneficio de cada una de las comparsas y de las murgas que participan. Así que los esperamos. Nada más que esperar que el tiempo nos acompañe para el sábado 22 y el domingo 23. Y si así no fuera, tenemos la posibilidad de extendernos al 24 y o 25 de febrero. Este año la temática va a ser Juegos de Mesa. Tenemos un gran grupo de trabajo, por suerte, un gran grupo de bailarines, músicos, un grupo muy unido que salen adelante y con mucho sacrificio trabajando este año sin mucho por hacer, sin cositas que no valen la pena a la vida. Yo estar muy entusiasmada, muy feliz, llegados de la realidad, el compañerismo, del trabajo. Y bueno, vamos a hablar de las salidas de la chica y los chicos. Este año estuvieron en Pilar, este sábado. Estuvieron en Pilar, en Pilar, en Pilar, en Simona, para el pre-carnaval. El sábado que viene van a estar aquí en Esperanza. Ese mismo día teníamos un contrato con Córdoba. Lamentablemente ya habíamos terminado con Esperanza y no pudimos salir a Córdoba. Tienen que cerrarlo porque son 250 kilómetros. Y bueno, después tenemos Curulú, la pista del asado. Y después tenemos 24, una salida de un boliche en Santa Fe para la inauguración de boliche. Están conmocados, chicos. Y ayer nos confirmaron San Cristóbal. Tuvimos que postergar este también Córdoba, San Jorge y otra localidad más. Porque se superfonían con las salidas que nosotros ya teníamos confirmadas y no lo podíamos hacer porque nos quedaba muy lejos. Así que, feliz, contenta de volver nuevamente a Carioca. De ser feliz, de estar juntas con las chicas. No sé si seguiré porque yo nací con Carioca. Pero ahora están los jóvenes, los chicos pobres. Gracias.